¿De cuánto tiene Pacquiao? Hay unos rounds cerrados Como que Pacquiao va ganando 58 El número 5 que totalmente dominó Juan Manuel Márquez Pero de ahí para adelante los demás han sido cerrados Pero bueno yo voy a estar viendo de esa manera 58 a 56 para Márquez Golpe al cuerpo de parte de Márquez Y te digo A la gente que lo está escuchando No porque soy Márquez Estoy favoreciendo a Márquez Pacquiao tiene lastimada la cosilla De que lo lastimó el flaco Los estilos hacen peleas Y definitivamente Márquez Tiene miedo Eso le complica la noche Siempre le complica la noche A Márquez Tiene sentido que le da problemas No te puedo decir esto Márquez está haciendo la pelea esta noche Él le está haciendo lo que él quiere hacer Para esta pelea Yo creo que Porque el tiro antes de Márquez Él se metía Él cambiaba golpes contra Pacquiao Esta noche Están tirando Y cuando hay un perpucho Se tira para afuera Si Lo espera que entre Lo viva con el diablo Lo remata Usa el contrapolpeo Mira va a travesse Tiene sangre en la boca No mames si Para mi Pacquiao anda desesperado Igual la presión que le está poniendo a la esquina Le está perdiendo control Pero mames si velo Tiene chingado ya wey Le está saliendo a la sangre y a la boca de Pacquiao Es Márquez el que está conectando aquí En este round El último 2 round Se está yendo de encima Se van de encima Y el otro Pacquiao para adentro Pero lo está esperando Lo mide, lo mide Y luego lo remata Lo contravalpea Ahí está otra vez Ahí queda de parte Pacquiao Ninguno quiere dar una pulgada Ninguno Los gran campeones Que le agarró hoy Márquez La derecha No No Gran derecha de Pacquiao No quiere nocao Ya loquealo Loquealo Ya Ahora la izquierda Para que lo noquen No lo van a noca Oh Y la movida que le hizo fallar Y la evaló Diez segundos Aguántale Muy bueno aguantón